De nuestra propia inspiración, juegan los caminantes, la verdadera reintegración, música maestro. Trece años haciendo música, los caminantes, la verdadera reintegración, con la voz original y no se conjuntan con los piratas. Sentado yo en mi cuartito, pensando solo en tu amor, sentado yo en mi cuartito, pensando solo en tu amor. Mi vida se va acabando y no me tiene dolor, mi vida se va acabando y no me tiene dolor. Entré a un locutor y yo, y a mi llamada no sé. Entré a un locutor y yo, y a mi llamada no sé. Y tú no me contestaste, que tristeza para mí. Y tú no me contestaste, que tristeza para mí. Y para aquellas que nos han hecho sufrir y llorar, ¡Escucha en tu grata! Cansado de la llamada, un mensaje recibí. Cansado de la llamada, un mensaje recibí. Dice que en mi móvil decía, que ya tienes otro amor. Dice que en mi móvil decía, que ya tienes otro amor. Con tus altos juramentos, te engañaste esa, mi amor. Con tus altos juramentos, te engañaste esa, mi amor. Aunque yo esté en la tumba, desde allá te adoraré. Aunque yo esté en la tumba, desde allá te adoraré. Y allá en el tapo, en la ferretería, la constructora, Ángel Cacho. ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!